Hola, muy buenas noches. Bien, pues vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bien, la clase del día de hoy nos ocupa la materia de Matemáticas en mi Vida 1. Para ello vamos a nuestro curso, primero pasando por la plataforma para la asignatura. Bien, pues tenemos que aparece un mensaje importante, ya que de este fin de semana en 8, tenemos el examen final. Y es importante que entres y realices el registro para tu examen final. Se recomienda que lo hagas por el navegador de Firefox. Entonces, yo aquí voy a abrir el navegador de Firefox para que hagamos este ejemplo. Para ello vamos a necesitar primero la dirección. Entonces, aquí voy a darle clic derecho al mouse para copiar la dirección del enlace. Copiar esta dirección del enlace y ahora desde Firefox voy a escribirlo en el navegador. Aquí ya lo escribí en el navegador de Firefox. Ahora le doy Enter y aquí tenemos la página para el registro. Hay un video que lo puedes correr para que te dé algunos tips de cómo hacer tu registro. Al darle clic puedes ir viendo este video. Yo lo voy a detener ahora para que no se vicie el sonido. Después tenemos que escribir el usuario y la contraseña. Como yo soy profesor, pues si escribo mi usuario y contraseña me va a indicar que está erróneo. Una vez que hagas tu registro de usuario y contraseña, tendrás que elegir la materia. La materia en la que te vas a registrar para el examen final y después escoger el horario entre el día viernes 4 de septiembre, 5 de septiembre o 6 de septiembre. Y si lo quieres hacer en horario de la mañana matutino de 10 a 12 o en el horario vespertino de 4 a 6. En cualquiera de estos dos horarios, en cualquiera de esos tres días. Y cualquier duda o problemática que tengas, por favor, escribe a tu profesor, a tu tutor docente del bachillerato a distancia del gobierno de la Ciudad de México, para que le plantees tus problemáticas, dificultades y ya en el último de los casos puedes solicitar a tu tutor docente que te registre. Y pues vaya, y que tengas el examen, pero no te, bueno, ocúpate, pero no te preocupes. Porque finalmente todo estudiante tiene derecho a hacer un examen. Hacer un examen final de la materia y ya que es tu derecho lo vas a poder hacer. Así en el caso extremo de que tú, por múltiples razones y circunstancias, llegues a última hora al examen y le digas, profesor, deme la clave para hacer mi examen, no tengo registro y, o, por favor, regístreme. Pero ahorita deme la clave, ahorita deme la clave, el registro ya se cerró, este, écheme la mano, ayúdeme. Porque, a lo que me refiero es que es un derecho el que tú tienes al estar inscrito en el bachillerato digital del gobierno de la Ciudad de México, el poder efectuar tus exámenes finales. Así que no hay mucho problema, tú lo vas a poder realizar. Otra cosa muy importante, los exámenes finales, el día domingo, no es la mejor fecha para hacerlo. Los mejores momentos son el viernes y el sábado. El día domingo hay muchos problemas siempre por sobresaturación y por diferentes problemáticas. No dejes tu examen para el último día a la última hora. No lo hagas porque eso te va a causar el problema de que si no pudieras concluirlo o no pudieras presentarte a la flecha señalada, no tienes otro momento. Si tú lo registras para el día viernes y por alguna razón no pudiste existir el día viernes, entonces tienes el día sábado o inclusive el domingo para avisar y que se te reagende el examen. Pero si tú lo dejas a última hora, el último día, ya no tienes posibilidad y puede ser que pierdas tu oportunidad de examen final y que no puedas concluir la materia y tengas que recursarla. Entonces yo te recomiendo mucho, regístrate entre o para celebrar tu examen final, entre el viernes y sábado en los turnos matutino o vespertino. No lo dejes para última hora, el último día. Es algo que te puede causar muchos, muchos, muchos problemas hasta que tengas que recursar la materia porque no la hayas podido concluir por n circunstancias. Bueno, entonces pues vamos a regresar a la clase del día de hoy donde después de comentar sobre el examen final que tendremos de este fin de semana en ocho días, pues hay que registrarnos en la materia con usuario y contraseña. Ahora entramos a la materia que se llama Matemáticas en mi vida 1 y vemos algo general sobre la materia. Después tenemos tres botones en la parte superior derecha. En el último botón, en el de el signo de interrogación, el de ayuda, tenemos ayuda para aumentar o disminuir el tamaño de la letra y la versión imprimible, ya le he comentado en las tres anteriores clases. Aquí pues nos tocaría la unidad 4 que se llama el agua potable se llama esta cuarta unidad te recomiendo mucho que descargues la versión imprimible aquí ya le di clic en la cuarta unidad y ahora pues estoy esperando a que me dé los botones de imprimir y descarga si le aprieto al de descarga me va a preguntar dónde lo quiero guardar yo le voy a decir que en escritorio o en una carpeta X lo vamos a guardar en esa carpeta y ahora lo podemos abrir en la carpeta que indiqué te recomiendo mucho que utilices LibreOffice es un programa muy bueno y es gratuito y para descargarlo escribe LibreOffice en el navegador de internet de tu computadora y puedes empezar a ver esta versión imprimible la cual es super bondadosa porque te permite estudiar sin necesidad de estar conectado o conectada a una línea de internet y estar pagando en tu celular datos que muchas veces nos sale muy caro los datos de internet en un teléfono móvil o en nuestra computadora sobre todo porque muchos de nosotros estudiamos la materia en los ratos que tenemos LibreOffice en el trabajo o en el transporte público y en esos momentos pues no te puedes apoyar en una computadora y tendrías que hacerlo en el teléfono celular y saldría muy caro si lo tienes que hacer el estar estudiando en la hora de descanso del trabajo o en el transporte público a través o consumiendo los datos de internet de un plan de una telefonía X en cambio si ya tienes esta versión descargada directamente a tu celular o en tu computadora o en tu tablet pues puedes abrirlo como yo lo estoy haciendo ahora sin utilizar datos y que pueda estudiar entender repasar hacer los ejercicios y ya cuando tenga alguna duda comentario con mi profesor o bien cuando necesite enviarle a mi profesor la tarea o hacer el examen final o el examen de la unidad perdón este entonces si pues ya me conectaré a mi plan de datos de la compañía con la que esté trabajando pero mientras tanto cuando solo es el estudio hacer la tarea revisar todo el curso pues lo puedo hacer a través de esta versión imprimible o para usarse sin internet bueno pues ya ya la revisamos ya la platicamos y también lo hemos hecho en otros momentos y cursos ok en los tres botones que tenemos en la parte superior en el de en medio donde hay dos personas en acción de comunicación tenemos tenemos el botón de avisos de mensajes de participantes y de perfil en el de avisos están los foros de dudas los foros de dudas que hasta el momento tenemos abierto el de bienvenida el foro de dudas para la unidad uno para la unidad dos para la unidad tres y para la unidad cuatro si yo quiero ir a cualquiera de estos foros pues solo tengo que darle clic al nombre de cualquiera de ellos y puedo ir a ese foro en particular en este momento pues le vamos a dar clic al foro de dudas de la unidad cuatro y aquí lo que vemos que como en anteriores está toda la información necesaria para esta semana o para esta unidad la estoy pasando rápido para después regresarme y comentarte que lo primero que vas a ver es el temario después algo muy importante es cuántos puntos obtienes y qué porcentaje se tiene de peso en la calificación final las actividades entregables o tareas los exámenes de unidad y que estos dos voy a aumentar la imagen aquí con control más para que lo puedas observar y que veas que si cumples con cada tarea tienes nueve puntos como máximo si cumples con cada examen de unidad tienes tres puntos como máximo en una unidad como máximo puedes obtener hasta doce puntos ya que son cinco unidades en el examen en el curso virtual o en el curso en línea llegas a obtener hasta 60 puntos como máximo y en el examen final como máximo puedes llegar a obtener 40 puntos y esto te da un total de el 100% ok entonces tú puedes ir sumando cuántos puntos obtuviste en cada uno de los diferentes elementos y llegar a tu promedio de y el que también puedes ver en la sección de calificaciones en un momento vamos para allá vamos a seguir viendo en esta sección de avisos el foro de dudas donde después del temario viene la rúbrica donde en un cuadro se señala cuántos puntos obtienes por cada elemento de la tarea aquí lo puedes ir revisando cuántos puntos vas a obtener y finalmente pues llegar en la tarea si cumples con todo a un máximo de nueve puntos es importante que revises al entregar tu tarea que cumples con todos los puntos de la rúbrica para obtener la calificación máxima bueno luego tenemos una serie de videos ya que en esta unidad cuatro de la materia matemáticas en mi vida uno vamos a ver la dieta sana o la alimentación sana o una vida saludable compuesta por una dieta sana y ejercicios esas dos cosas nos pueden brindar salud y de eso se trata la tarea de esta unidad cuatro de plantear una dieta saludable y ejercicios que nos permitan tener esta vida saludable y pues dicen que mente sana en cuerpo sano verdad entonces esta mente sana en cuerpo sano es muy importante que la tengamos en base a una buena nutrición y alimentación además de ejercicios aquí aquí te pongo varios videos que te pueden ayudar a hacer la tarea y a plantear cuál sería una dieta saludable en tu caso y cuál sería una rutina de ejercicios saludables en tu caso aquí te planteo varios ejercicios y después tenemos también algo sobre la bicicleta fija la bicicleta fija que podemos ponerle algo que cargue la rueda trasera y sin salir de casa hacer ejercicio y tener una rutina de ejercicios haciendo pues un mecanismo que carga la bicicleta y en la siguiente unidad pues vamos a ver una adaptación de esta bicicleta con una bomba de agua que nos permita además de hacer ejercicio ayudarnos a a través de las leyes de la física aprovechar la energía física del cuerpo me refiero a la energía de cada persona para este hacer una conversión de energía de energía este de las energías que como sabemos no se crean ni se destruyen solo se transforman bueno pero eso será tema de la siguiente unidad en esta pues estamos viendo esta nutrición sana y ejercicios acordes a cada uno de nosotros y bueno por aquí vienen otras ligas y videos con esa misma finalidad y luego viene una tabla una tabla que tendremos que pegar en nuestra tarea donde escribamos en esta tabla las ventajas de una dieta saludable y ejercicios después las desventajas de una dieta este que no sea saludable o qué desventajas podrían tener aquí es interesante será existirán desventajas en una dieta saludable porque este muchos no llevamos una dieta saludable hay algo que nos lo prohíbe algo que nos lo limita entonces aquí puedes escribir qué nos limita la posibilidad de tener una dieta saludable y ejercicios que apoyen a esa dieta saludable para tener salud bien ahora también necesitamos escribir los las kilocalorías de una dieta ideal y problemas de salud de ingerir más kilocalorías de las de las que necesitamos y practicar algún deporte entonces en una tabla como la que estamos viendo en pantalla podemos analizar cuáles serían cuál sería primero una dieta saludable por qué no cumplimos con una dieta saludable todos cuáles serían las kilocalorías de una dieta ideal para cada uno de nosotros es muy diferente si eres hombre si eres mujer si tienes 15 20 25 30 o en mi caso 55 años va a cambiar cada uno de estos datos qué problemáticas de salud tiene el exceso de kilocalorías si tenemos una dieta rica en carbohidratos a eso se refiere y si practicamos algún deporte entonces la finalidad de esta tabla es que hagamos un análisis personal y que nos planteemos qué debemos de hacer en cada uno de estos casos ahora para esto aquí te planteo algunos videos sobre este las calculadoras calculadoras que existen con la finalidad de ayudar a tener una dieta saludable y estoy viendo si más adelante viene alguna otra información importante y otra información muy importante es que toda la investigación que haces en cada una de tus tareas tiene que estar de acuerdo a una serie de normas o reglas de escritura que tienen su reglamento en APA entonces aquí te te doy algunas ligas para que la investigación que vas haciendo en cada una de tus tareas esté bien bien realizada al utilizar las normas APA ok entonces aquí te pongo varias ligas en las que puedes ver algo de esta información bueno siguiendo con el foro de dudas de luego tenemos la invitación para la clase del día de hoy y luego tenemos una serie de videos sobre las sucesiones geométricas que también se abordan en esta cuarta unidad y de las cuales haremos algunos ejercicios cuando más adelante durante esta clase virtual estemos resolviendo el examen final el examen de unidad 4 perdón y luego te te comento sobre la plática con la que iniciamos el día de hoy sobre el registro hace unos minutos platicaba del registro de tu examen final a celebrar de este fin de semana en 8 bueno y después en este foro de dudas viene algunas otras ligas sobre este las sucesiones viene un ejemplo de cómo resolver un ejercicio y aquí puedes ver paso a paso cómo se va resolviendo un ejercicio del cual yo voy a resolver un par de ellos aprovechando cuando veamos y platiquemos en esta sesión del día de hoy de esta clase virtual del examen final voy a dejar momentáneamente esto abierto para en unos minutos regresar a ello y continuar con lo de la tarea y aprovechar la información que tenemos en el foro de dudas ok bueno otros botones que se ubican en la parte superior derecha de la plataforma ya vimos el de avisos tenemos mensajero participante donde puedes ver a tus compañeros del grupo el de perfil donde al bajar está el botón de mensajes y al darle click aparece el mensajero y podemos por aquí platicar y comentar y observar alguna información que te haya enviado tu tutor docente y si quieres platicar con alguno de tus compañeros pues aquí lo puedes tener en este chat en este chat donde puedes tener tus contactos y donde a mí me gustaría ahorita comentar algo sobre el historial si aquí yo le doy click al historial de alguno de ustedes podemos ver ahora en el historial que aparece toda la información que les he enviado y que ustedes me hayan enviado todos los comentarios y donde tenemos lo que el avance de cada semana y en el avance de cada semana donde puedes ir viendo tus calificaciones y alguna otra información entonces si por aquí en el mensajero estuviera alguna información importante tú puedes ir al historial de este chat y revisar ese comentario que en algún momento te haya hecho y aquí está toda la historia de los mensajes durante mes y medio que dura el curso y donde tú puedes ver todos los mensajes que día a día te voy enviando y revisar a lo mejor algo importante que quedó por allí entre renglones al estar platicando y comentando alguna duda o algo que quedara importante en el historial ahorita quisiera llegar a ese seguimiento del día lunes que se los envié y aquí podemos ver que este estudiante pues tiene las tareas de la unidad 1 de la unidad 2 y de la unidad 3 y la suma de los puntos que va obteniendo y en el cual puede darse cuenta si su avance ha sido sano bueno entonces eso fue en el en los botones que encontramos en la parte superior y en el de perfil y después al de mensajes ahora vamos al último botón donde tenemos el de calificaciones este es muy importante porque en el de calificaciones ahí van a aparecer las calificaciones de todos ustedes pero en su caso va a estar aquí los comentarios que yo hago a tu tarea aquí en calificaciones vas a poder ver si te estoy solicitando que vuelvas a entregar tu tarea o que hagas alguna corrección a tu tarea o cuánto obtuviste en cada tarea también aquí en calificaciones puedes darle clic a la calificación obtenida en cualquiera de tus evaluaciones de cada unidad en cada uno de los exámenes de unidad le puedes dar clic si tú quieres volver a entrar a ese examen por ejemplo tú quieres volver a entrar al examen de la primera unidad ah bueno pues le das doble clic a la calificación obtenida en el examen de la unidad uno o quieres ver o quieres volver a entrar al examen de la unidad tres entonces le das clic a la calificación obtenida en el examen de la unidad tres desde esta sección de calificaciones en la sección de calificaciones te vas a la calificación obtenida en el examen de la unidad tres le das clic y tú vas a poder volver a entrar a ese examen y revisar ese examen, si tú puedes revisar tus cinco exámenes de unidad, tienes una muy buena guía para el examen final, por eso es importante esta sección de calificaciones, porque aquí te voy a estar retroalimentando y pidiendo que le hagas cambios a tu tarea o viendo la calificación obtenida y la evaluación obtenida en tu tarea, cómo puedes volver a entrar a los exámenes de cada unidad al darle clic en la calificación obtenida, ok, bueno pues vamos ahora a continuar la sesión del día de hoy que estamos viendo la unidad 4 y en la unidad 4 los temas a revisar son características fisioquímicas del agua, el agua en la naturaleza del ciclo hidráulico, tipos de agua potable, residual, negra, dura e industrial repaso de ejercicios de series y sucesiones estos son los cinco temas que componen en la unidad 4 y si vamos a la tarea del día de hoy vamos a ver si se encuentra en el tema 4.5 en la actividad de aprendizaje vamos a abrir una nueva carpeta vemos que tiene dos actividades aquí al darle clic en la actividad 1 observemos que no se abrió porque dice Adobe Flash está bloqueado para desbloquear estas ventanas emergentes lo que yo debo de hacer es ir a la dirección de navegación de internet y a un lado hay un botón que dice no es seguro si aquí le doy clic aparecen dos botones donde me pregunta si quiero permitir la entrada de las ventanas emergentes del tipo Flash y aquí la puedo denegar o la puedo permitir al darle permitir observen que va a aparecer de inmediato esta información y de inmediato también apareció un anuncio del antivirus que me dice que podría ser peligroso y ya que el antivirus y el navegador de internet consideran que estas ventanas emergentes pueden ser peligrosas están bloqueadas pero si las permitimos podemos poder hacer estas tareas donde aquí por ejemplo en esta tarea nos piden que acomodemos en estas dos columnas por ejemplo la voy a arrastrar y la voy a soltar aquí sin leer nada más para observar cómo se tendría o podría resolver esta tarea y que la puedes hacer varias veces esta tarea esta actividad tipo Flash la puedes hacer varias veces al acomodar las diferentes posibles respuestas nada más las estoy acomodando al azar para que me califique mal me califica que tuve una buena de 10 y tengo 9 errores entonces pues yo puedo volver a hacer esta esta tarea primero cierro la calificación que me asignó y le digo que lo vuelva a cargar lo vuelve a cargar y entonces puedo volver a hacer esta tarea tipo Flash y la idea es de que vayas repasando realmente ya entendiste los temas de estudio bueno pues vamos a ver si realmente ya los entendiste con este examen este ejercicio evaluación donde tienes que contestar contestar de la forma correcta si lo contestas correctamente pues te va a indicar que entendiste todo el tema todo el tema y que puedes continuar de otro modo pues tendrás que revisar nuevamente el ejercicio bien los temas de estudio bueno yo voy a poner así en forma directa nuevamente para que observen que lo podemos hacer varias veces y que la idea nada más es ejercitar con los conocimientos si ya entendí el tema de estudio y entonces puedo avanzar a otro tema observen aquí lo volví a acomodar al azar me va a poner pues que tengo muchas malas nuevamente observen que tengo nueve errores y un acierto porque nada más las acomodé al azar no porque estuviera leyendo y haciéndolo conscientemente y aquí puedo volver a cargarlo y volver a hacerlo cuantas veces necesite practicar el tema de estudio es un examen para ver si ya entendimos y un examen que me hago yo mismo no tiene peso en la calificación en el promedio no hay ningún problema lo puedo hacer 5, 10, 15, 20 o mil veces es un examen que yo solito me pongo para ver si ya entendí el tema ok bueno vamos a avanzar ahora a la actividad 2 en esta actividad 2 nuevamente tenemos una actividad tipo flash en la que podemos ir reforzando el conocimiento y donde lo podemos saber lo podemos hacer todas las veces que sea necesario para entender este tema o hasta dominar el tema bien vamos ahora a el siguiente tema voy a cerrar esta esta ventana para regresar y ahora vamos a ver en el 4.4 en el 4.4 empecé por el último el 4.5 para ir a buscar la la tarea entonces ahora si vamos al 4.3 podemos igual ver diferentes y diferente información importante de nuestro curso que yo te pido que la revises a conciencia y que cualquier situación en la que tengas duda me preguntes a través del foro de dudas o por medio del chat para este chat que platicamos hace un rato en el que es personal y en el que puedes preguntarme sin ningún temor yo prefiero que sea siempre en el foro de dudas porque eso nos permite que resolvamos tu duda hacia todo el grupo y que casi siempre la duda que tiene alguna persona la pueden tener también muchos de los compañeros de la clase bien bueno ahora vamos a ver el 4.2 para ver si aquí está la tarea la tarea en la actividad de aprendizaje le doy click abrir una nueva ventana tenemos aquí una actividad en la que hay que resolver un crucigrama y poder ver la solución del mismo y ver si dominamos los temas relacionados a nuestro curso y vamos al 4.1 donde dice actividad de aprendizaje lo abrimos en otra pestaña y aquí vemos que está la tarea la tarea a entregar para la unidad 4 está en el subtema 4.1 nos aparecen entonces las instrucciones para la tarea después viene la instrucción de descargar la tarea si le doy click al dibujo que estamos viendo en pantalla le doy click y me va a preguntar donde lo quiero guardar le digo que lo quiero guardar en el escritorio ya se guardó en el escritorio vamos a abrirlo ahora les recomiendo mucho que utilicen el programa de libre office ya que es gratuito y bueno aquí vemos el formato para hacer la tarea de la unidad 4 donde primero nos preguntan el nombre y en este caso en nombre yo voy a escribir Manuel en tutor voy a poner retis en su caso tendrán que escribir el nombre de cada uno de ustedes y donde dice tutor el nombre del profesor luego nos pide la fecha en la fecha pueden escribir ya sea el día que realizaron la tarea o pueden escribir el día que entregaron la tarea en este caso hoy es 26 de agosto de el 2020 y ahí escribí la fecha ahora vienen algunas instrucciones y una serie de preguntas ¿qué es una dieta alimenticia equilibrada? bueno pues vamos a investigar qué es una dieta alimenticia equilibrada podrían ir directamente a a la internet podrían ir también al foro de dudas y bueno pues vamos a copiar esto para ir a a ver a internet qué opciones nos da luego vamos a ver un video del foro de dudas y después regresamos y contestamos esta parte de la tarea entonces en el voy a abrir otra pestaña en el navegador de internet y voy a pegar la pregunta ¿qué es una dieta alimenticia equilibrada? le doy enter y el navegador de internet me da algunas opciones de dietas equilibradas y donde nos dice que una dieta equilibrada es aquella que cumple y que tiene y aquí está cierta información y tendremos que poner cuáles son nuestras este nuestras este lugares donde consultamos y bueno aquí también podemos ver algunas imágenes también podemos ver algunas noticias también podemos ver algunos videos y ir a la zona de compras etcétera bueno regresando donde dice todo toda la información referente a esto aquí en en una vamos a abrir esta esta primera opción de un anuncio de una empresa ah no es la revista muy interesante y en la revista muy interesante pues nos plantean que es una dieta equilibrada y aquí podríamos empezar nuestra investigación para la tarea y pues bueno aquí este nos está abriendo algún anuncio momentáneamente lo cerramos y podemos ir checando algunas cosas yo ahora quiero regresar en esta parte de la tarea a alguno de los videos que ya les tengo con la finalidad de apoyar la realización de su tarea y en este video por ejemplo ¿sabías que muchas de tus amigas no se pueden embarazar porque sus hombros han envejecido? bien lo detuve momentáneamente porque cuando estoy transmitiendo y viendo un video se vicia se vicia y se escucha muy feo por eso también guarde silencio vamos a correr tantito el video y lo voy a detener de inmediato para que veas si esta información o esta información es interesante ¿por qué es importante aprender a llevar una alimentación saludable? bien ya lo detuve entonces aquí hay varios videos que te pueden servir para ir contestando y haciendo tu tarea vamos a continuar después de que ya contestamos a esta pregunta aquí le pondremos que es una dieta saludable es aquella que cumple y pues bueno aquí te dejo puntos suspensivos para que que tú hagas y contestes esta pregunta de acuerdo a tu investigación luego nos pregunta cuántas kilocalorías se recomienda consumir entonces de igual forma tú puedes escribir en el navegador de internet calculadora ahora lo voy a poner en el navegador de internet voy a poner calculadora de kilocalorías calculadora de kilocalorías y aquí nos van a aparecer una calculadora del instituto mexicano del seguro social y algunas muchas otras calculadoras al abrir esta calculadora nos va a preguntar algo de información importante y nos va a dar información relacionada a la dieta saludable y cómo obtener el el consumo de kilocalorías de acuerdo a tu edad a tu altura a tu sexo y a tu peso son cuatro variables muy importantes aquí por ejemplo yo le tendría que poner que mi edad es de 55 años aquí está mi edad es de 55 años luego mi altura mi altura es de 1,63 centímetros luego el sexo soy masculino varón y luego mis kilocalorías mis mis calor mis pesos perdón mis kilogramos mis kilogramos andan en los más o menos 68 si mal no recuerdo la semana antepasada o pasada y vi que este que tengo 68 kilos aproximadamente este bueno pues ya que escribimos esto ahora me van a preguntar alguna otra información como si estoy el mayor tiempo sentado si hago ejercicio ligero le voy a poner que este poco o ningún ejercicio esta es una realidad en mi caso tengo poco o ningún ejercicio entonces con esta con esta datos que ya le di a la calculadora calcular cuántas kilocalorías y aquí me va a dar eh toda una una dieta y me va a dar una información muy importante relacionada a mi edad mi altura sexo peso y mi rutina de actividad ok y entonces aquí dice que en mi caso este pues debo de de tener dieta de este tipo para estar en eh estar bien si y que debo de consumir me parece que 169 kilocalorías bueno aquí a ustedes les tocará revisar detenidamente este esta calculadora y eh contestar a la tarea este correctamente bueno vamos a seguir avanzando y luego nos pregunta eh en la pregunta siguiente ya vimos la pregunta uno ahora vamos a la pregunta dos dice con la información recopilada analiza si es factible realizar ejercicio ejercicio en una bicicleta fija aquí nos escriben una bicibomba la vamos a entender un poquito mejor eh en la unidad cinco pero aquí en lugar de bicibomba podríamos pensar que es bicicleta fija si de acuerdo a la información anterior en tu caso en mi caso sería recomendable para mí hacer bicicleta fija y después dice comente en el foro este y pues aquí puedes escribir este no se abrió un foro particular para para ello pero lo puedes hacer en el foro de dudas y luego dice realiza un resumen que explique cuántas kilocalorías se pueden quemar realizando una actividad aeróbica bueno entonces aquí tendrás que escribir esa información y luego nos dice que toda la información que incluyas en tu tarea esté en el formato APA en el formato APA que son una serie de reglas para cuando traemos información de otras fuentes como son la internet los libros las revistas y tenemos que escribirla de acuerdo a ese formato APA dando los derechos de autor correspondientes y no escribirlo y que se pudiera pensar o creer que esa que esa información yo la creé yo la hice sino que esa información pues tiene un origen tiene una persona que que me la está proporcionando bueno después aquí viene la una tabla que te pido que por favor la llenes con un solo participante ya que esta tarea no se está haciendo en equipo sino de forma individual y después te pido que traigas la tabla que está en el foro de dudas vamos a ella vamos a esta tabla y vamos a copiarla está un poco más abajo en este foro de dudas aquí te te pido que en ese punto 5 de la tarea ya lo seleccioné control c para copiar y voy a pegar esta tabla junto a esta otra y ahora hay dos tablas muy bien entonces puedo aquí eliminar los datos donde me dice aquí integrante pues aquí vamos a poner el nombre del integrante en este caso soy yo que ventajas tiene cumplir con una dieta sana que voy a tener salud verdad aquí le puedes poner una vida saludable lo que voy a evitar el sobrepeso que desventajas tiene una dieta saludable estas desventajas podrían ser los costos los costos luego las kilocalorías de una dieta ideal luego los problemas en el número de kilocalorías que presento en exceso ya en la investigación que hice pude a lo mejor me di cuenta de que estoy tengo estoy consumiendo kilocalorías de en exceso y que esto me podría ocasionar una diabetes por ejemplo ok vamos a ver diabetes diabetes la diabetes aquí está diabetes luego dice participas haciendo alguna actividad pues no no hago ninguna actividad y ok ya que escribí toda la información de esta primer tabla podría yo eliminar alguna de ella porque no tengo más elementos o podría escribir la de algunos de los miembros de la familia puedo hacer entonces dos opciones eliminar las que no voy a utilizar o llenarla con los datos de otros miembros de la familia en este momento pues voy a eliminarla bueno y aquí tenemos que en esta otra tabla que traje del foro de dudas voy a escribir el nombre aquí escribo nuevamente el nombre luego las ventajas de una dieta saludable y que cumpla con ejercicios aquí voy a escribir todas las ventajas por aquí las desventajas el kilocalorías de una dieta ideal los problemas en la salud por ingerir kilocalorías en exceso y si participo en algún deporte igual aquí lo puedo escribir y cumplir con esta con esta tabla y además aprovechando pues puedo también aquí escribir toda la información que he encontrado y que sea importante sobre la dieta saludable y bueno ya para terminar la tarea es importante escribir las este escribir voy a ir a mi a mi rúbrica para ver mis fuentes de consulta y mis conclusiones bueno entonces voy a poner aquí fuentes de consulta fuentes de consulta y además las conclusiones bueno entonces en las fuentes de consulta podríamos escribir que es la de la calculadora del IMSS entonces vamos a poner aquí que el nombre es calculadora IMSS vamos a reducir el tamaño ya que en el título el tamaño es muy grande y lo podemos poner de 12 después tenemos la dirección electrónica y la fecha de consulta la dirección electrónica vamos a también a ponerla en la fuente de consulta y la fecha de consulta es el 26 de agosto del 2020 esos son los tres datos importantes para una fuente de consulta otra fuente de consulta va a ser en mi caso la de el body entonces aquí le voy a poner el nombre sería bachillerato digital del gobierno de la ciudad de méxico entre nosotros conocido como bad ok y ahora la dirección electrónica de nuestro bachillerato digital aquí la tenemos control copy control c para copiar y control v para agregar bueno ya está allí y ahora voy a poner la fecha de consulta que fue el 26 de agosto del 2020 bueno ya tengo aquí dos fuentes de consulta y ahora vienen las conclusiones cuáles son las conclusiones en las conclusiones yo quiero que tú me escribas que me relates que me platiques qué es lo importante en aprendizaje que has tenido durante la unidad 4 y al hacer esta tarea yo aquí aprendí aprendí sobre la dieta saludable y la importancia de hacer ejercicio y pues bueno aquí voy a escribir todo un relato de lo que yo aprendí al estudiar la unidad 4 y al realizar mi tarea de la unidad 4 y bueno pues ya concluimos nuestra tarea entonces pues vamos a escribir el nombre de la tarea para entregarla el nombre de la tarea como lo vamos a guardar es grupo después la unidad y luego voy a escribir unidad y después viene el folio estas son esta es la información que debe de tener el al guardar mi tarea y bueno entonces yo tengo que es el 2005 mb1 y luego 06 ese es el grupo 2005 mb1 06 luego la unidad es la unidad 4 y ahora mi folio el folio podemos ver que nuestro folio de acuerdo a a cada uno de nosotros nuestro folio lo podemos ver por aquí en participantes en participantes yo puedo ver por ejemplo el folio de un estudiante que es el 0165 bueno completo es bd i 19 b grande luego o b larga le llaman luego 0165 o bien otro folio podría ser el de bdi 20a 08 17 y otro folio por ejemplo este voy a a ver al final porque están acomodados creo por forma alfabética y estoy buscando que hay un folio que es y zp por ejemplo este y zp 193 0117 ese sería por ejemplo otro folio y el folio mío es td porque soy un tutor docente y luego son tres ceros y un 4 ese es mi folio ok entonces ya está completo el nombre el nombre con el que voy a guardar mi tarea que es grupo 2005 mv106 luego unidad que es u4 y después folio td 0004 004 este es el nombre en el que en mi caso voy a guardar mi tarea ya que soy el tutor docente 4 así va a quedar guardada mi tarea bueno ahora voy a ir a en la parte superior derecha tengo archivo un botón que dice archivo luego bajo a guardar como ahora le digo que lo quiero guardar con el nombre 2005 mv106 guión u4 guión td 0004 y que quiero guardarlo en la carpeta de documentos en la carpeta de body de matemáticas en mi vida uno luego en el de apoyos y ahora si guardar en tu caso lo puedes guardar en algún otro lugar me pregunta si lo quiero guardar en el formato word 27365 o en el de libre office le voy a decir que use este formato de word porque es más universal y se puede abrir desde cualquier cualquier persona casi en el mundo la puede abrir porque es más universal que el de libre office pero si lo quieres guardar en el otro también no hay problema bueno ya guardé la tarea ahora la voy a entregar la voy a entregar yendo a la carpeta de hacia la pestaña donde está la información de la tarea la información de cómo hacer la tarea descargar el archivo todas las instrucciones sobre la tarea las fuentes de consulta que nos propone este el bachillerato digital del gobierno de la ciudad de México este el formato para guardar la tarea ya también lo revisamos y lo hicimos y bueno aquí voy a a eliminar dos archivos antiguos los voy a eliminar porque ya tengo allí unos archivos de algunas tareas que subía anteriormente bueno entonces pensando que no he subido ningún archivo aquí vemos que que está la información sobre la tarea y ahora nos pide seleccionar el archivo de nuestra tarea la voy buscando en las diferentes carpetas que tengo aquí y veo que aquí está no este aquí está dice 2005 mv1 06 guión u4 t d 0 0 0 4 ok le digo abrir y le digo que lo sube el archivo ya se subió el archivo vamos hacia abajo para ver que ahí se encuentra ahí se encuentra el archivo y que ahora pues lo que tengo que hacer es esperar a que el profesor revise califique y me haga comentarios sobre la tarea aquí también le puedo mandar un mensaje editar y decirle profesor este aquí está aquí está mi tarea y muchas gracias o cualquier cosa que yo crea importante decir y guardar para ver que ahí está el archivo y el comentario que acabo de hacer al maestro entonces yo puedo subir hasta tres archivos en cada en cada carpeta para entrega de tareas en cada sección que yo la voy a ver como calificaciones puedo subir hasta tres archivos aquí está uno vamos a pensar que quiero seleccionar otro archivo entonces se me ocurre que hagamos otro que hagamos ahora este mismo archivo aquí lo tengo el de el que fui haciendo para mi tarea aquí está este mismo ahora lo voy a guardar aquí tengo un botón que dice exportar a pdf entonces lo voy a exportar a pdf tendría que decirle donde lo quiero guardar y al guardarlo vamos a subir ahora un archivo diferente le decimos seleccionar el archivo lo busco igual en las diferentes carpetas y aquí está pero ahora en otro formato que se llama pdf pdf este formato pdf es una imagen y le digo que se suba en este en este otro formato y ahora ya tengo dos archivos uno tipo documento y otro formato pdf ok entonces vamos nuevamente como hice este formato pdf se hace exportando exportar entonces yo puedo darle clic en archivo ahora le voy a decir que lo quiero guardar como y voy a escoger entre las opciones el que dice pdf o exportar voy a escoger a exportar y lo guardaré déjenme ver aquí donde dice archivos nuevo archivo y esto aquí está exportar aquí está el botón que dice exportar y entonces a qué formato lo quiero a un formato pdf hay otros formatos como un jpg también sería interesante vamos a guardarlo como un jpg y le digo aceptar y pues bueno ya lo guardé de otra forma entonces ya lo guardé de tres formas diferentes bien lo voy a subir como esta tercera forma porque también es interesante en este formato que lo acabo de guardar y le digo ahora subir y ahora ya lo tengo tres ya agoté mis tres posibilidades lo subí como documento lo subí como pdf y lo subí como jpg esto es muy interesante porque ya tengo tres formatos para que los revise el profesor y si vemos este formato de jpg aquí pues le di la indicación de que lo guarde y entonces porque quiero que veamos como se guardó y por aquí le no vamos a ver donde lo guardé aquí le digo jpg y le voy a decir que lo guarde en en el escritorio no le había dicho donde le digo que lo guarde en el escritorio y vamos a ver nada más para terminar como se bajó aquí puede ser interesante porque se guardó como una imagen se guardó como una imagen y ahí vemos que pues es una imagen como se guardó este este archivo ok bien bueno ya terminamos con lo de la tarea ahora vámonos al examen vámonos ahora al examen donde ahora regreso a mi regreso a mi este curso regreso a mi curso y aquí puedo en la parte derecha de la pantalla ir a evaluación de la unidad 4 aquí en evaluación de la unidad 4 le doy clic ahora voy a abrir en otra ventana el examen de la unidad 4 observo que hay cinco personas que ya iniciaron el examen voy a checar rápidamente como les decía si dan de nuevo clic en la calificación obtenida pueden volver a entrar a ese examen que ya concluyó o que ya hicieron en la en la unidad 1 en la unidad 2 en la unidad 3 y que también es importante que tú puedes iniciar el examen el día 24 por ejemplo puedes iniciar el examen el día 24 y terminarlo el día 26 o empezarlo el día 25 y terminarlo el día 28 entonces tú tienes esos días para ir avanzando en tu examen y en unos minutos vamos a a ver cómo es esto ahora bueno pues yo voy a empezar el examen y para esto le digo que lo que pues ya lo quiero iniciar le doy clic a mi examen me pregunta si realmente quiero iniciar y que esta es la oportunidad y que tengo dos horas etcétera y vemos por aquí voy a ponerle control más para que se haga un poco grande esta pantalla y la podamos leer todos y dice la primera pregunta de este examen el agua es una sustancia esencial en la vida del planeta esto será verdadero o será falso bueno pues si yo le pongo verdadero porque considero que el agua es una sustancia esencial en la vida del planeta y porque al leer los temas de la unidad cuatro aprendí que esto era verdadero una vez que contesté esta pregunta puedo bajar y guardar sin enviar tengo dos botones enviar todo y terminar y guardar sin enviar ok es importante que continuamente estés guardando la información para que esta información no se pierda porque la máquina considera después de un tiempo que ya te saliste que ya te fuiste y puede cerrar tu examen entonces continuamente hay que guardar sin enviar ok guardar sin enviar y tienes otro botón que dice enviar todo y terminar bueno ok vamos a pensar que yo ya avancé y por el día de hoy ya pasaron 30 40 minutos digo no yo hasta aquí quiero dejar el examen mañana o pasado o más tarde voy a regresar bueno entonces cierro la ventana y pues ya al día siguiente vamos a pensar que regreso y digo pues quiero continuar con mi examen entonces voy a abrir una nueva ventana y aquí continuar con la última o la anterior visualización le digo continuar le digo continuar y aparece la opción que ya tenía contestada ok bueno vamos ya es otro día voy a continuar y ahora dice en la siguiente sucesión el valor que ocupa la séptima posición corresponde a bueno pues vamos a ver cuál es la séptima de esta ok son dice por aquí 181 164 49 cuál es la séptima bien para esto voy a abrir una página de voy a abrir otro uno nuevo voy a abrir uno nuevo que es de hoja de cálculo voy a abrir una hoja de cálculo voy a aumentar el tamaño para que todos la podamos ver y bueno aquí yo tengo esas cantidades donde me están preguntando la séptima de estas cantidades bueno pues tenemos la cantidad 100 luego sigue la cantidad 81 después 64 y luego 49 y 9 muy bien cuál seguirá vamos a revisar este ejercicio cuál es la diferencia entre 100 y 81 cuál es la diferencia entre 81 y 64 cuál es la diferencia entre 64 y 49 para encontrar la que sigue y la que sigue y responder cuál es la séptima bueno pues entonces lo puedo hacer de la siguiente manera puedo poner igual después de que ya puse un igual en la hoja de excel lo que le estoy indicando a la computadora es que voy a hacer una operación al poner un igual en la hoja de excel tipo excel o de hoja de cálculo le estoy diciendo a la computadora o a la hoja de cálculo que voy a hacer una operación a continuación entonces le digo que lo que se encuentra en la celda B3 lo voy a restar a lo que se encuentra en la celda B4 que eso quiero hacer entonces le doy enter y me dice que es 19 la diferencia entre 100 y 81 es de 19 vamos a ver si esto es cierto en una calculadora aquí va a aparecer una calculadora y ahora voy a escribir 100 menos 81 y esto es igual a 19 ok esa es la diferencia entre esos dos ahora esto es igual y ahora voy a escribir que quiero saber la diferencia entre lo que se encuentra en la celda B4 y lo que se encuentra en la celda B5 17 bueno ahora voy a quiero saber la diferencia de lo que se encuentra en la celda B5 y lo que se encuentra en la celda B6 y observo que tengo 19 entre 100 y 81 hay una diferencia de 19 entre 81 y 64 hay una diferencia de 17 entre 64 y 49 hay una diferencia de 15 se dan cuenta como va disminuyendo 19 para que me de 81 17 para que me de 64 15 para que me de 49 bueno pues cual es la cantidad que sigue 19 17 15 pues la cantidad que sigue sería la de 13 ok bien entonces pues ya encontramos la fórmula de como se van dando esta continuidad y este pues ya podemos escribir que si tenemos que a 49 le restamos 13 pues nos va a dar este un número bien entonces la idea es esta 100 menos 19 me da 81 81 menos 17 me da 64 64 menos 15 me da 49 49 menos 13 me da bien bueno ahora voy a ver si Excel también ya adivinó y puede sacar el siguiente dato entonces lo que yo hago es seleccionar o ya no adivinó sino ya hizo el cálculo ya encontró la ecuación para ello vamos a ver si lo puede hacer esta hoja de cálculo voy a seleccionar estos tres datos y en la parte inferior derecha hay un punto allí voy a posicionar el mouse y voy a arrastrar y voy a ir arrastrando para ver si lo puede hacer y pues observo que que no me da el resultado esperado bien entonces voy a seleccionar estos dos y 36 no, no me da el dato a ver vamos a ver si en la calculadora lo hacemos en la calculadora cuánto me cuánto me resultaría el siguiente paso que es 49 menos 13 igual a 36 aquí debe de ser 36 y cuánto me está 36 lo seleccioné los dos lo arrastro me da 34 no, no, no está haciendo la operación entonces lo puedo hacer de forma manual y aquí voy a escribir entonces sería 49 creo que lo mejor es hacerlo por aquí lo es voy a poner igual a 49 menos 13 igual a 36 y el siguiente número sería 36 ahora a 36 le vamos a restar 12 entonces 36 menos 12 sería esto es igual a 36 menos 12 y me va a dar 24 ahora la siguiente va a ser 10 entonces nos daría 12 ¿sí? y ya tenemos el primero segundo el tercero el cuarto quinto el sexto y el séptimo ya encontramos el número 7 el número 7 va a ser 12 ¿ok? de esta forma manual la calculadora de excel de o del o de de este hoja de cálculo no lo hizo pero pues ya lo encontramos de forma manual y vamos al examen para ver que sería 12 no me da por aquí la respuesta esperada tengo 16 24 36 y 25 como posibles respuestas voy a revisar de nuevo mis operaciones 100 menos 19 sería 100 menos 19 igual a 81 81 menos 17 igual a 64 64 menos 15 igual a 49 49 menos 13 igual a 36 muy bien 36 menos ok aquí hay aquí me equivoqué porque aquí debe de ser 11 aquí debe de ser 11 y luego aquí debe de ser 9 bien entonces voy en esta parte haciendo la corrección de mis operaciones 19 17 15 13 11 y 9 muy bien entonces son 36 menos 11 y me daría 25 aquí sería 25 después 25 25 menos 9 igual a 16 16 muy bien ok pues bueno vamos a ver si efectivamente está la respuesta de 16 en el examen y tenemos que aquí está sería esta sería la respuesta correcta la A en mi caso recuerden que en cada examen es muy diferente porque está hecho de una base de preguntas donde hay muchísimas preguntas y donde nada más se escoge una pequeña cantidad para cada examen y las respuestas y las respuestas cambian entonces son es muy muy diferente cada examen no van a tener nunca las mismas preguntas ok entonces aquí ya que tengo esta pregunta contestada pues voy a guardar sin enviar y así continuaré resolviendo todo el examen y vamos a la pregunta 3 porque podría ser interesante donde dice la siguiente sucesión el valor que ocupa la doceava posición bueno pues ahora lo voy a hacer lo mismo pero con esta otra cantidad que la voy a copiar a Excel vamos a escribirla por aquí arriba control B y entonces vamos a poner creo que mejor de este lado control B y vamos a empezar a poner aquí 9 luego viene 16 después 25 36 49 y ya tenemos las cantidades 9 16 25 36 y 49 muy bien bueno vamos a ver la diferencia que pueda tener entre el 9 y el 16 y vamos a buscar la número 12 vamos a buscar la número 12 la número 12 vamos a buscar ok bueno entonces la diferencia entre 9 y 16 vamos a ponerle un igual le estoy indicando a la computadora que quiero hacer una operación donde la información o la cantidad que tengo en F3 la quiero restar con lo que tengo en F4 y que me va a dar menos 7 9 menos 7 me va a dar ok ya 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 vino ok entonces ahora tengo que escribir lo que tengo lo que tengo en F4 menos lo que se ubica en F3 me daría 7 entre 9 y 16 hay una diferencia de 7 ahora igual lo que se encuentra en la celda de F5 menos lo que se encuentra en la celda de F4 es de 9 después igual lo que se encuentra en la celda de F6 menos lo que se encuentra en la celda de F5 es de 11 y luego igual lo que se encuentra en la celda de F7 menos lo que se encuentra en la celda de F6 es de 13 ok entonces ya vimos que 9 más 7 me da 16 16 más 9 me da 25 25 más 11 me da 36 36 más 13 me da 49 y aquí la cantidad que continúa observo que es 7 9 11 13 y que va subiendo 2 entonces la siguiente va a ser 15 49 más 15 me daría y luego tenemos sucesivamente va a ir incrementándose y entonces 49 más 15 y yo aquí puedo hacer lo siguiente puedo ya seleccioné estas dos ya vi ya vi que es una serie sencilla donde va creciendo de dos en dos y la puedo arrastrar para que se escriba la cantidad que corresponde retroceder no me hizo lo que yo quería vamos a ver vamos a ver si no no me hace lo que yo estoy buscando entonces lo tengo que hacer manualmente la son 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 y 29 muy bien ya tengo aquí dos columnas donde puedo ir encontrando la doceava que es la que estoy buscando 9 16 25 36 49 ahora 49 más 15 entonces yo aquí le puedo poner igual a 49 más 15 y tengo que 64 y ahora arrastrar esto para que haga esa misma operación y tengamos ya la sucesión hecha por la máquina vamos a verificar que esto sea correcto antes de avanzar y ahora bueno tenemos que escribir las cantidades que copié del examen que era 9 16 25 36 y 49 luego vimos que la diferencia entre 16 y 9 era de 7 la diferencia de entre 25 y 16 me daba 9 la diferencia entre 36 y 25 me daba 11 sucesivamente fui encontrando todas estas y ahora para encontrar la siguiente cantidad al darme cuenta que iba creciendo en las cantidades 7 9 11 13 15 17 19 etc pues ya nada más fui haciendo las sumas de 49 más 15 vamos a ver en la calculadora 49 voy a a recorrerme por aquí para este ver tener todo en la vista a ver si allí lo tengo si aquí ya lo puedo tener entonces 49 voy a escribir 49 más 15 esto es igual a 64 muy bien 64 más 17 igual a 81 81 más 19 igual a 100 sucesivamente llegaré hasta el dato número 12 bien pues vamos a ver si hasta aquí es correcto y tengo esa cantidad en mi examen que en el dato 12 va a estar 196 vamos al examen para ver 196 sería la respuesta D les comentaba que tanto las preguntas como las respuestas cambian ok bueno pues vamos entonces a guardar sin enviar y hasta aquí vamos a dejar nuestro examen o nuestro ejercicio o clase del día de hoy contesté solamente tres preguntas por lo cual pues mi examen va a tener una calificación muy 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 baja muy muy baja porque yo debo de contestar correctamente todas las preguntas ahora si le digo ya quiero enviar todo y terminar mi examen ya terminé mi examen y observo que la calificación pues es de tres buenas de 10 tres buenas de 10 y si yo quisiera volver a entrar este examen el día de mañana o pasado o la próxima semana solo le tengo que dar doble clic a la calificación obtenida en este examen y puedo volver a ver las preguntas y observar si mis preguntas fueron correctas vemos en la pregunta número uno que está calificada con verde lo cual significa que es correcto en la pregunta número dos está calificada con verde es correcto y la última pregunta que yo contesté también está con verde significaría que fue correcto y obviamente las otras están con este un color rosa o rojizo que significa que son incorrectas porque pues ninguna de ellas las conteste bueno entonces pues ya llegamos hasta aquí al examen de lo cual este pues me indica que ya terminamos la sesión del día de hoy voy a ver si si hay algún comentario por aquí en el en el chat en el foro bueno pues veo que no hay comentarios que hagan ustedes en esta clase en vivo pues yo los invito a realizar todo lo lo referente al al examen a las a la tarea si tienen dudas por favor pregúntenlas a través del foro de dudas la pueden hacer también por el mensajero si quieren que nadie se entere lo pueden hacer por el mensajero ahí es muy privado entre el profesor y el alumno y si lo hacen a través del foro de dudas todo el grupo se va a enterar lo vamos a ayudar porque la duda que tú tienes tenlo por seguro que también la tienen tus compañeros de estas clases de nuestro bachillerato a distancia de el gobierno de la ciudad de México y un comercial ya que ya que estamos cerrando es que en el mes de septiembre el próximo mes sale la convocatoria así ha sido en años anteriores en años anteriores aquí en en el en la dirección del bachillerato digital del gobierno de la ciudad de México ead.cdmx.gov.mx lo repito ead.cdmx.gov.mx en este bachillerato aquí donde están pasando los anuncios estará la convocatoria para nuevos estudiantes del bachillerato digital en la cual podrás hacer tu registro y ser un alumno de este bachillerato digital para que le avises a tus familiares conocidos amigos puedan estudiar en esta modalidad que es totalmente gratuita en línea digital y con apoyo de múltiples situaciones y cosas este como ir a los a las sedes cuando termine la pandemia o los encontremos en semáforo verde te lo agradezco mucho muy buenas noches cuídate mucho cuida tu salud y obedece las indicaciones de nuestra jefa de gobierno la doctora Sheinbaum y de las demás autoridades federales y locales también de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México como de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México pues mil gracias y quedo a tus órdenes buenas noches gracias gracias gracias